Estamos streamando live en latino1027.com, así también como en nuestra aplicación. Te invito para que le descargues y nos lleves contigo a todas partes, tocando variedad inmensa de música, donde puedes escuchar una de Wisin y Yandel y perrear hasta los enanitos verdes, y puedes recordar tus momentos de preparatoria, el momento de las cintas. El día de hoy es mi placer darle la bienvenida a alguien que se convirtió famoso por su trabajo, porque es alguien muy talentoso, porque es alguien que le echa ganas y su éxito y su trabajo, lo estamos viendo ahora en todas partes de Estados Unidos. Damas y caballeros, esta mañana le damos la bienvenida al señor Christopher Cris Benavides. No tiene nada que ver con las farmacias Benavides, ¿o sí, Cris? No, no, nada que ver. Muy buenos días, ¿cómo estás, Cris? Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Primero que nada, ¿cómo estás, hermano? Buenos días. ¿Dónde te encuentras? Yo soy aquí de Las Vegas, vivo aquí en Las Vegas, y aquí estamos en la ciudad de Las Vegas. Las Vegas, Nevada, pero me cuentan que eres originario de lo que es el Valle de Texas. Sí, exactamente, viví 30 años de mi vida en Brunsville, Texas, un año en Dallas, y los últimos siete años aquí en Las Vegas. Entonces, tú eres un tejano que se va y triunfa, y que es exitoso en Las Vegas, y estamos platicando contigo en esta mañana por algo que ocurrió. Quiero que me cuentes tú la historia, y de ahí tú y yo la vamos a desmenuzar, porque hubo una foto que tú tomaste que se convirtió viralísimo, más viral que el coronavirus. Pues sí, mira, lo que pasó es que tengo muchos clientes aquí en Las Vegas que vienen por mí por el fotógrafo. Yo hago fotografía de bodas y eventos, de portraits, lo que la gente necesite, ¿verdad? Aquí estamos para ayudarle a la gente. Y un cliente que ya tenía antes, que le tomé fotos, me habló y me dice, oye, tengo una amiga, un amigo, y el amigo le quiere dar el anillo, pero quiero que hagas un fotoshoot normal, pero ella no sabe que le quieren dar el anillo. Yo hago tipo de diferente fotografía, muchas veces hago, no me gusta hacer siempre lo básico que todos hacen, ve a la cámara, clic, clic, eso no es tanto mis estilos, más como mover la gente, diferentes cosas, separar el couple, cosas así, ¿verdad? Y lo que pasó aquí con esta pareja es, pues en ese momento me lo dejaron a mí, no sé cómo lo quieras hacer, so yo le dije, mira, una vez que yo te la separe, yo voy a moverla para el lado, y así tú ya te puedes poner en una rodilla, ¿verdad? Deja que yo te diga, yo le voy a decir que es una foto que nunca he hecho en mi vida, quiero hacer una foto nueva, eso es lo que hice, así pasó, hicimos la foto, y lo que pasó en ese momento es que en el momento de separar los dos, porque estábamos tomando fotos muy normales, así de abrazados y besitos y todo lo normal, los separé y le dije, quiero hacer una foto tuya muy buena, pero necesito separarlos, necesito darle que tú le des la espalda a tu pareja, porque esta va a ser una foto que nunca he tomado en mi vida, quiero que sea algo padre, diferente, y te va a encantar, el Instagram le va a encantar al mundo, ¿verdad? So en eso, pues ya la preparé, y ella estaba tan enfocada en su pose, que entre más yo le decía, ve a tu mano derecha, ve a tu hombre, por favor ve a tu hombre, ella estaba enfocada que su pose se viera bien, como una mujer, ya sabes, las mujeres, las mujeres quieren verse divinas, ¿verdad? Y pues ya, se volteó al lado y pues se sorprendió y capturé el momento, fue algo muy mágico que Dios puso junto, y gracias a Dios yo hice el click, y pues agarramos unas fotos muy padres. Así tú lo has dicho, gracias a Dios que pudiste capturar este momento preciso, el momento donde estas dos almas se están uniendo, Entertainment Tonight, ET, en las redes sociales, publicó el video con el detrás de cámaras y las fotos después de que la tomaste, al momento que estamos grabando esta entrevista, 600 mil views, más de un medio millón de views, este video que tiene, por favor cuéntame, ¿te han contactado esta pareja para decirte, oye, gracias por hacernos famoso? Sí, pues mira, te voy a decir unas cosas, Oprah Magazine también lo puso en su página, agarró más que 1.5 millones de views, Publicity también agarró 2 millones de views, ahora en la mañana salió en Good Morning America, también salió ahí, y ahora también vamos a salir en el Canal 8 aquí en Las Vegas, vamos a salir el miércoles de que viene, este, vamos a estar saliendo en el programa, este, y sí, son muy agradecidos, pero como yo siempre digo, todos se hacen un equipo, no se trata del fotógrafo, no se trata del cliente, se trata de todo como un equipo, ¿verdad? Si todos estamos en la misma página, pues es cuando Dios maneja sus cosas muy buenas, ¿verdad? Este, y fue alguna magia, fue algo padre, pero todos, este, en este momento estamos bien alegres de lo que pasó, y lo que está pasando, pero no es nada más del fotógrafo, somos de todos, ¿verdad? Y todos se hizo aquí muy padre, muy bonito. Amigo, amiga, si te estás uniendo a este, a este prime time, quiero que conozcas a mi amigo Chris Benavides, él es un fotógrafo en Las Vegas, quien capturó un momento más que mágico, uno de esos momentos donde dices, nombre, le quedó literalmente como anillo al dedo, las fotos que estás viendo en pantalla ahorita, el behind the scenes, fue el fotógrafo Chris, y es con él que estamos platicando en esta mañana. Chris, antes de continuar, tienes toda la razón del mundo, o sea, si ella hubiera estado malhumorada, o él no hubiera estado listo, todo esto se cae, pero gracias a Dios, que se encontró el momento perfecto, para que tú tomaras ahí la foto, y como tú lo has dicho, ahora todos quieren contactar, y creo que después de un año tan loco, y tan triste, lleno de caos, de depresión, este momento que nos ayudó a iniciar el año 2021, fue algo muy especial. Por favor, cuéntale a todo Austin y al centro de Texas, tus redes sociales, para que vean más de tu trabajo, Chris. Claro, sí, este, me pueden encontrar, este, en Facebook, abajo de CH Photography, este, ahí estoy en Facebook, en Instagram también, estoy abajo de CH Photography, este, voy a estar más que contento de mandarte los links, para que se los puedes enseñar a la gente también, este, y también, este, voy a dar mi número aquí en el iGRI, si me quieren contactar por mi número, mi número es 956-572-1574, este, y sí, claro, ya dejé el número de Bronzeville, Texas, no lo ha cambiado, porque en mi corazón corre la sangre de mi, de mi Bronzeville, este, y así siempre vamos a estar, porque nunca me voy a olvidar de dónde vengo, soy muy humilde de estar, muy reconocido que, este, donde vengo, y estoy muy contento de tener el placer de todo esto, y lo doy muchas gracias a Dios por donde estoy. Oye, Chris, ayer subimos una publicación mencionando que íbamos a estar platicando contigo, tú eres un profesional, obviamente te pagan por tu trabajo, rapidito, mi amiga Liliana nos mandó un DM por Instagram, y está preguntando, ¿cuáles son tus tres tips? Así rapidito, Lightning Round, ¿cuáles son tus tres tips para alguien que está empezando en esto de la fotografía? No sé si has visitado Austin, es un lugar donde se puede encontrar mucha escenografía, donde pueden haber lugares muy bonitos para tomarse fotos, ¿cuáles son tres tips que tú le darías a mi amiga Liliana y a cualquier otra persona que quiera empezar en esto de la fotografía? Claro, 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 mira, mis tres tips, número uno, te voy a dar el primero, siempre cree en ti, no te preocupes de los demás, este, nunca va a haber un trabajo que tú hagas que toda la gente en el mundo le va a encantar, este, tú sigue tu corazón, haz lo que a ti te gusta y toma la fotografía que a ti te llama la atención, número uno, número dos, yo soy una persona que siempre creo, no te preocupes de lo que los demás están haciendo, enfócate en lo que tú quieres hacer, porque muchas veces abrimos el Instagram, vemos fotos que otros fotógrafos están tomando y decimos, ay Dios, no estoy al nivel de esa persona, tú no te preocupes, todo es paso a paso, no se trata de qué rápido llegas, es cómo llegas ahí, ¿verdad? Este, y siempre es muy bonito caer para adelante, no para atrás, siempre tú échale ganas a la vida, y número tres, más que nada, este, que para mí es lo más importante y siempre lo ha dicho, aunque la gente lo quiera creer o no, siempre pon Dios primero antes que te vayas a tu sesión, pide una buena oración, porque esas oraciones, créeme que Dios te contesta con un muy buen, este, bendición, este, y sin él, pues no podemos, este, realmente manejar nada, ¿verdad? Son todo, esos son mis tres tips. Qué hermosa, qué hermosa, especialmente esa, ese último tip que diste, Cris, porque tú, tú lo has dicho, todo lo que tiene la bendición de Dios va a ser para bien, y creo que tú has sido una bendición, no nada más para la pareja que se tomó la foto, pero nos has traído felicidad a muchos, al ver, al ver tu arte, al ver esta foto, al ver el behind the scenes de cómo todo ocurrió, Dios te siga bendiciendo hermano, aquí tienes tu casa en Austin, muchas gracias por andar bien desmañanado con nosotros. Muchísimas gracias, el placer es mío.